buenas tardes amigos les saluda Eduardo Balcázar estamos en este tutorial para saber sobre el checo el checo es un calabazo que crece en toda la región del norte y se le llama checo como instrumento pero es un calabazo que es de la familia de la sandía del zapallo y considerado así más o menos de este tamaño porque hay más grandes no hay cangaras y que crece en todas partes del norte entonces con esta forma se le denomina checo tiene más de 5000 años esto se utilizaba utensilios para guardar frejoles para guardar para lavar la ropa para comer para muchas cosas pero ahora queda como instrumento y más o menos voy a hacer una pequeña demostración para que vean ustedes como más o menos suena este instrumento que tenemos acá y dice así antes se tocaba solamente así con brazo porque no había técnica pero como ahora hay una técnica es más o menos para el tondero norte también existían varias formas la más antigua es esta la que tiene este cuadro así tipo rectangular y como eran tan grandes pues no podía aguantar entre las piernas de un muchacho que tocara un héroe entonces se sentaba sobre un petate o en el suelo y sacaban así de esta manera poniendo esto hacia arriba o hacia abajo la forma que más o menos no se acomodaba el percusionista y le sacaba sonido ahora todos los checos no suenan iguales en esta forma vamos a utilizar los graves y los agudos estos vienen a ser los agudos los que están arriba y como un cajón porque el checo fue un instrumento antecesor del cajón sea mucho más antiguo que el cajón donde tocaban en ese tiempo los dedos en la esclave 2 de acuerdo uno va sacando sonido depende de lo que uno haga con la percusión entonces con el checo uno va sacando varias formas de toques y ritmos los agudos